Le pediría a Dios tiempo y perdón Le pediría a la mañana que me embriague con olvido Y le rogaría en silencio que no recuerde los momentos vividos Aunque me cueste el alma, te arranco de mí, yo te arranco de mí Aunque tú me hagas cuenta, te arranco de mí No quiero sufrir más por tu amor Le imploraré a mi corazón que no se deje ver del dolor Ese amor fugitivo Le pediría a la mañana que me embriague con olvido Y le rogaría en silencio que no recuerde los momentos vividos Aunque me cueste el alma, te arranco de mí, yo te arranco de mí Aunque tú me hagas cuenta, te arranco de mí No quiero sufrir más por tu amor Aunque me cueste el alma, ahora que no estás conmigo quiero ser feliz Aunque me cueste el alma, no quiero volver a casa y es que todo huele a ti Aunque me cueste el alma, como quisiera arrancar tus huellas de mi piel Aunque me cueste, lo tengo decidido, tu amor yo olvidaré César César Bebé Voy a arrancarte de mí Oye mi amor, yo ya lo decidí, que mi cariño ya no es para ti Voy a arrancarse de mí Llévatela que al fin y al cabo piensa en ti Voy a arrancarse de mí Y por lo visto yo olvido todo el tiempo que le di Voy a arrancarse de mí Aunque me cueste el alma, aunque me cueste el alma, te arranco de mí Yo te arranco de mí Aunque tú me hagas falta, te arranco de mí Te juro, te arranco de mí Y por lo visto yo, te arranco de mí Gracias.